Título, Gratitud de los Bolivianos por la Medicina Cubana, periodista Lisette Márquez, Cámara Rey Villa, locutor en cámara. Los colaboradores cubanos de la salud que brindan sus servicios solidarios en el Estado Plurinacional de Bolivia cuentan con el agradecimiento del pueblo boliviano. Su presencia desde hace más de 10 años ha dejado huellas en la población que agradece la educación para la salud y las miles de vidas salvadas. Su presencia desde hace más de 10 años ha dejado huellas en la población que agradece la educación para la salud y las miles de vidas salvadas. Según estadísticas, hace unos 20 años el promedio de vida de los bolivianos apenas alcanzaba los 40 años de edad. Los elevados índices de mortalidad infantil son sólo compensados por la enorme natalidad, pues las mujeres son madres desde los 12 años y tienen muchos hijos. Pero en la última década la situación ha cambiado. Miles de vidas salvadas, educación para la salud y muchas otras posibilidades ya tienen en Bolivia las instituciones médicas con la presencia de los colaboradores cubanos. La solidaridad en Bolivia se inscribe entre las páginas de mayor altruismo de la medicina cubana. En la región sudamericana, como en otras partes del mundo, su presencia es bienvenida desde hace más de 10 años, cuando los primeros especialistas llegaron a sitios difíciles por su geografía o complejos por su clima. Pero los bolivianos son personas bien agradecidas. Y de verdad yo me siento muy agradecido como boliviano y como también funcionario del Ministerio de Salud, porque de esa manera mucho más ágil vamos solucionando este problema hasta que nosotros también formemos nuestros especialistas. El profesionalismo de los cubanos se ha ganado el afecto en todo el país. Son muy buenos, están atendiendo a la gente más necesitada aquí, personas que han llegado aquí a Bolivia a colaborarnos. Nadie cuestiona la gratitud de los bolivianos por la isla caribeña. Podrán pasar otros 10 años que ya la medicina cubana dejó en esta nación su huella imborrable. Aún cuando ya no estén, dejaron su impronta para las generaciones venideras. Desde Bolivia, Yorquil Miraval, Rey Villa y Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.